Identificando al corazón enamorado, al corazón ilusionado ¿Cuál mariposa quisiera ser? ¿Qué se para en cualquier flor? ¿Qué se para en cualquier flor? Igualito quisiera ser, para encontrarme contigo amor Las apetitas felices son, cuando se encuentran en una flor Igualito me siento yo, cuando me encuentro contigo amor Pienso en ti mi amor, quisiera estar a tu lado, para querer, amar, besarte Eso es amor sincero No me digas que eres igual, a las flores del jardín Que aceptan cualquier picaflor, para que le explique y nada más Las avequitas y picaflores felices están, las clavelinas y las rositas mucho mejor Pican a uno, pican a otro, luego se van Pican allá, pican aquí, luego se van Esta bonita inspiración de mi gran amigo FTA Feliciano Tejada Abuelo En lo que nos vemos, de Leonel Romeno Vaya que bailes, muchachita bonita Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadena Así, así Como tocan los timbales Cristian Carrasco